¡Hola a todas! Bienvenidas a este canal de Xnails Perú. Mi nombre es Jimena y hoy les traigo este trabajo, chicas, realizado en 3D. Ya empezamos la época navideña y esta es mi primera propuesta de este año. Espero que les guste. Vamos a empezar. Bien, chicas, voy a realizar una mezcla con gota de arte. Aquí tengo un poquito de monómero que voy a estar necesitando y le agregué 6 gotitas de gota de arte rojo. Que esto lo voy a estar trabajando con acrílico transparente o cristalino. De esta manera, aquí estoy probando la intensidad del color rojo. A mí me parecía que le faltaba más intensidad. Yo quería que se viera más rojito. Así que agregué un poco más de gotitas de arte. Aquí nuevamente vuelvo a probar. Esto siempre lo tenemos que hacer cuando estamos trabajando ya sea con gota de arte, con pigmentos, todo esto. Hay que ir probando la intensidad del color de esta manera para que ustedes puedan modular a su gusto las tonalidades que necesitan en su diseño. Aquí yo quería un rojo más intenso, así que poco a poco fui agregando. Hasta ahí está perfecto para mí y así es como lo dejé. Ok, ya tengo aquí avanzadito lo que es mi esquema. Ya había hecho la almendra. La almendra ya está completamente terminada. Y esta mezclita con gota de arte la voy a utilizar únicamente para el borde libre. Aquí me encuentro ya esculpiendo lo que es la parte del borde libre. También hay que tener mucho cuidado de dejar muy limpia la parte de la sonrisa para que no se vaya a ver manchada nuestra sonrisa ni feo el trabajo. La gota de arte le va a dar elegancia a este diseño porque aporta color pero al mismo tiempo esa transparencia. Me gustó muchísimo, muchísimo el acabado de este trabajo. De hecho, en esta navidad no sé qué se me dio por las gotas de arte. Las van a estar viendo en varios diseños que les tengo ya preparados para esta temporada. Porque, no sé, algo se me dio por trabajar con este material. Así que, termino de hacer lo que es mi borde libre con esta gotita de arte. Aquí es la primera base, chicas. Nada más es una capa delgada. Bueno, no tan delgada porque solamente apliqué gotas de arte y un poquito de acrílico dorado que lo van a ver a continuación. Aquí esté enseguida. Que solamente voy a estar aplicándolo en la zona de la sonrisa. Este es el dorado que utilicé. Se llama Golden. Es de mi colección de acrílicos de X-Nails. Está disponible en la tienda para todas las chicas, principalmente en Perú, que lo quieran adquirir. Si no vives en Perú, puedes consultar también. A ver si lo podríamos tener disponible para tu país. Directamente en nuestra página de Facebook. Ahí puedes solicitar toda la información necesaria. Este acrílico lo voy a concentrar en la parte de la sonrisa. Difuminándolo hacia el borde libre. De esta manera, con cuidado, para crear un pequeño degradé de brillos dorados que le va a dar un toque muy navideño y luminoso a esta uña. Una vez que lo termino, ya simplemente lo voy a encapsular y el encapsulado lo voy a hacer con acrílico completamente cristalino, de esta forma. Recuerden, si utilizan el mismo pincel que utilizaron para la gota de arte, antes de comenzar el encapsulado tienen que limpiar muy bien su pincel. Dejarlo completamente limpio para que no les vaya a manchar el encapsulado. Mi recomendación es que utilicen otro pincel para gotas de arte. Yo lo hice con otro pincel, que es un pincel que utilizo exclusivamente cuando trabajo con gotas de arte. Esa es mi recomendación, pero si no tienes otro pincel puedes hacerlo con el mismo, pero recuerda lavarlo muy bien, limpiarlo muy bien, asegurarte que no quede ningún residuo de la gota de arte para que no te vaya a estropear tu diseño. Entonces yo voy a terminar el encapsulado y de ahí voy a proceder a limar, pulir la uña y darle completamente acabado, que ya todo ese proceso no lo grabé. Porque bueno, es muy repetitivo. Aquí les muestro lo que fue mi referencia en la inspiración para el 3D que realicé. No lo hice idéntico, pero lo tomé como referencia y también para las chicas que quizá me ven en otros países. Lo que esculpí fue una flor de nochebuena, así les llamamos en México. O pascua de navidad, así se llaman. Que es una flor clásica de esta temporada. Entonces, aquí ya tengo lista la uña, ya había aplicado el finish gel también. Entonces voy a comenzar con los acrílicos que les mostré. Voy a comenzar con el color verde. Estas son mezclas que yo realicé, chicas. No son de ninguna marca ni nada en particular. Son de mis mezclas que ustedes ya saben que yo realizo. Realizo que digamos que un 90% de los acrílicos que yo utilizo para mis diseños, yo misma los elaboro con decoración, pigmentos. Y son mezclas mías, son personalizados. Entonces, este es un verde personalizado que yo hice. Lo hice el año pasado y me parece que lo grabé en video cuando hice esta mezcla de acá. Porque también lo hice para la navidad del año pasado. Es un verde intenso, oscuro, que tiene unos micro destellos en dorado. Que le da totalmente un toque navideño a este color y me encanta para esta temporada. Entonces, con este acrílico voy a estar esculpiendo hojitas. Hojitas básicas, son las hojas de la flor de nochebuena. Las voy a estar aplicando en diferentes partes de la uña. Para ir creando como lo que es la base de mi guirnalda. De esta forma. Súper fácil. Aquí directamente sobre la uña. En técnica de flat 3D. De esta manera. Y bien. El siguiente paso que voy a hacer ahora sí voy a comenzar a hacer lo que es la flor de nochebuena. Y esto lo voy a estar construyendo en hike. Así que vamos a pasar a hacerlo en una forma para escultura. Y voy a hacer de esta manera los pétalos. Con acrílico rojo. Este acrílico rojo intenso. Voy a definir el pétalo de esta manera. Es alargado. Los pétalos de las nochebuenas son alargados. Y más o menos delgados. Bueno, tienen esta forma que están viendo aquí en pantalla. Así. Parece como una hoja. Tiene más la apariencia de una hoja. No se difieren mucho de sus hojas de esta flor. Entonces los voy a estar colocando con el mismo acrílico. Pongo una pequeña cantidad. Y ahora adhiero de esta manera el pétalo. Y así voy a aplicar cinco pétalos para crear lo que es la primera capa o la primera base de lo que es la flor. Aquí aplico el siguiente. Y después el siguiente. El siguiente. Hasta completar cinco pétalos para mi primera base. Y aquí ya terminé los cinco pétalos de lo que es la primera capa. Capa de la nochebuena. Y hoy voy a comenzar a aplicar otros tres. Pero en esta ocasión son más pequeñitos. Y los voy a llevar como una segunda capa. Para agregar una dimensión adicional. Por eso a veces a este tipo de formas de 4D. En otros lugares le llaman 4D. Porque acá podemos agregar como más capas, más estructura. Que le va a dar pues un aspecto súper realista a nuestro trabajo. En el centro apliqué el acrílico dorado. Y con el mismo acrílico adherí tres mini balines. Y ahora lo que voy a hacer con el dorado. Voy a ir haciendo también hojitas. Y las voy a estar colocando en diferentes zonas. Para completar lo que es la base de la guirnalda. Y las voy a hacer con el dorado. En seguida continuando con la misma técnica en Hot 3D. Voy a esculpir en la forma para escultura. Otras hojitas también en dorado y en verde. En los dos tonos. Y voy a estarlas colocando ya de la misma forma. Como coloqué los pétalos de la flor. Adhiriéndolas así con acrílico. Para agregar una capa más de volumen. Otra dimensión adicional al trabajo. Esto va a crear un efecto precioso en el acabado de este diseño en 3D. Aquí al momento de colocar la hoja. Después como pueden ver yo le doy forma. Todavía la moldeo más. Ya cuando esté en la uña. Voy doblando un poquito más de las esquinas. De las orillas la hojita. Para que se vea con mucho más realismo. Y así voy a ir intercalando los colores. Ya se los mencioné en otros videos. Yo para esta clase de esquemas. Yo me guío por los colores. Donde veo que hay un hueco que le falta verde. O le falta dorado. Ahí aplico la pieza. Y ahora lo que voy a hacer ya cuando haya terminado eso con acrílico rojo. Voy a colocar perlas pequeñitas. Aquí tienen que estar de buena contextura. Chicas no se les vayan a expandir. Para que queden bien redonditas. Voy a utilizar cristal. Cristal caviar de cristal. O piedras pixi. En la imagen les mostré el rojo y el verde. Porque en un inicio iba a utilizar los dos colores. Pero después decidí solamente utilizar el verde. El rojo me parecía que ya tenía mucho rojo el diseño. Entonces quise equilibrarlo mejor solo con el verde. Aquí al principio apliqué un poquito de rojo. Pero después se lo quité. Y dejé únicamente las piedras verdes. Las estoy colocando con gel de construcción transparente. Y con la ayuda de un pincel liner cero. Entonces las voy a ir. Aplico el gel en la zona donde quiero colocar los cristales. Y después con el mismo pincel acomodo los cristales. Una vez que haya terminado de colocar en todas las áreas donde va a quedar este cristal. Lo voy a llevar a curar a mi lámpara. ¡Gracias! 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 Y ahora ya por último chicas. Para finalizar el trabajo estoy utilizando aquí un gel escarchado. Es gel esmalte pero es muy saturado de brillos dorados. Y lo estoy aplicando en algunas zonas para enfatizar el brillo dorado. Para que tenga más protagonismo realzado. Entonces lo coloqué en las hojitas doradas y también un poquito en algunas zonas de la guirnalda. Donde quería que resplandeciera un poquito más el tono dorado. Y eso es todo así con la ayuda del liner un poquito. Y después ya simplemente lo llevé a curar a la lámpara y con eso ya terminé todo el diseño. Aquí ya no va a ser necesario de limpiarle nada. Porque, bueno en este caso este dorado no me deja casi residuo pegajoso. Nada prácticamente. Y en la zona donde hicimos con las pixi pues el mismo cristal bloquea ya la capa pegajosa. Y ya no es necesario limpiarlo. Y así es como queda el trabajo ya terminado chicas. Espero que les haya gustado. Que lo puedan llevar a la práctica en esta temporada. Yo saben que les envío un abrazo. Les deseo que pasen una super feliz navidad. Y las invito a suscribirse al canal. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.